¡Suscríbete! 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 de un matrimonio o de una pareja o porque la pareja no quiere tener relaciones sexuales y eso es lo suficiente para que el hombre entonces busque otras razones para encontrar una pareja que cumpla con los deseos que él tiene. Muchos de estos problemas subsisten por celo, lo mismo el hombre o la mujer. Esto puede suceder normalmente en cualquier pareja. Los celos traen enfriamiento totalmente de la pareja y esto va a traer sin duda un rompimiento de esta relación. Las relaciones se mantienen porque hay una persona, el hombre o la mujer que va cediendo a los problemas que están subsistiendo y que ellos lo están viendo venir a romper estos vínculos. Pues entonces la mujer se puede ir de la casa abandonando a sus hijos, dejándoselo con el padre, que eso ha sucedido mucho. O el hombre abandona a la mujer por la presión que tiene, por los hijos que tiene, porque esta mujer quizás no hace nada en la casa, se la pasa con el teléfono o viendo televisión y no atiende ni a los niños y cuando él llega del trabajo simplemente no tiene que comer. Esto va rompiendo las relaciones o también rompe las relaciones cuando viene ese hombre borracho o viene endrogado o viene trasnochado de las 5 a las 4 de la mañana de haber estado por ahí con otras personas, dejando a su pareja en su casa y los niños, él ni los ve porque del trabajo pasa a divertirse porque dice que tiene mucha tensión y esto puede estar pasando. En Cuba, las mujeres cuando quieren mantener una pareja tratan de ceder un poco y de quitar las faltas que hayan cometido. Si es tanto celo, los celos rompen el matrimonio indiscutiblemente y esto va a traer la ruptura de la pareja y cuando una pareja, el hombre o la mujer, se dedica a irse o se decide a irse de la casa es porque ya las cosas están bien complicadas y bien rotas. Es imposible que un gangulero o otro religioso traiga a esa pareja porque esa pareja ya decidió abandonar a los hijos, abandonar a la mujer y abandonar el hogar por X razones, por muchas peleas y muchas de estas parejas se van a las manos. Esto puede estar sucediendo a usted, a usted, a usted y a muchas personas hoy en día. El gangulero, usted puede ir a un gangulero y el gangulero puede decir que sí, que se lo va a traer o una gangulera o una yaya puede decir que sí, que se lo va a traer. Es posible que cuando le hagan estos tipos de trabajo siempre, a principio, va a haber más ruptura todavía porque el ángel de la guardia, de la persona, está protegiendo de esa brujería o de ese amarre que le están haciendo. Esto sucede muy a menudo. Que la mujer abandona a sus hijos y abandonan al marido y lo dejan ahí solo porque ese marido es insoportable o lo contrario, que la mujer es insoportable y él abandona su hogar porque no tiene, buscando la manera de que otra persona lo entienda y lo quiera ya que ella no está dedicando el tiempo que tiene que tener a su esposo. Todo eso es de ambas partes. Al religioso acuden lo mismo mujeres que hombres para resolverle estos casos. Cuando estos casos están tan rotos que ya el hombre se fue por seis meses o siete meses ocho meses o nueve meses y la mujer hace lo mismo, se fue por siete, ocho, nueve meses ya es muy difícil poder recobrar esa pareja porque ya se rompió los vínculos amorosos que tenían ambos. Pero el religioso le puede decir que sí, que usted va a recobrar ese matrimonio pero eso va a ser, como decimos, un fraude que le están diciendo. Solo porque dicen que sí, que se lo van a traer en 24 horas, en 32 horas. Todo eso es cuento. Todo eso sucede y es una historia que te hacen para poder quitarte un poco de dinero. Los verdaderos religiosos no se dedican a hacer amarre. Los ganguleros no hacen amarre porque tienen que estar trabajando con el semen de las dos personas tienen que estar trabajando con pelos cúbicos de la persona o las uñas o quiere estar trabajando con el encéfalo, el pelo y todas estas cosas el gangulero no las quiere ni tocar. Por lo tanto, existen trabajos que hacen las yayis en Cuba como que mandan a poner un bistec en sus partes cuando tiene la menstruación y después se lo fríen al esposo o simplemente se lavan sus partes interiores con agua, con miel de abeja y esa agua se la preparan en el café o se la echan en la comida. Todo esto sucede en lo popular todo esto sucede también con los ganguleros o las yayis que hacen estos tipos de trabajos. Otros ganguleros le dan a comer siete granos de maíz a la mujer si le van a hacer un trabajo al hombre y después ella lo tiene que buscar en el exclemento y traérselo al gangulero y el gangulero con esos granos de maíz y otras cuantas cosas que preparan como pelo cúbico o uña o el pelo del encéfalo o palos a la jala ven a mí, a mao yo puedo más que tú todos estos palos son utilizados para amarre o acercamiento de la pareja todo esto puede estar sucediendo en el término de que la persona puede acudir a un gangulero otro trabajo que hacen las yayis es que le mandan a que se raspe la mujer sus propias uñas y con maíz tostado con palos y con siete gotas de periodo hacen un empolo lo tuestan y esto se lo dan al hombre a tomar en el café o se lo echan en la comida todos estos trabajos existen en las reglas congas del palo monte o palo mayón cuando trabajamos con gangulero los trabajos son más elaborados los trabajos pueden ser de un modo en la invocación de mamá chola como decimos la dueña del amor la dueña del dinero la dueña de la barriga la dueña del río la dueña de la mierda abeja y hacen un trabajo con mamá chola o chola huengue y realizan este tipo de trabajo con un muñeco que preparan si si la persona es hijo de siete rayos pues hacen un muñeco rojo y este muñeco va a representar al esposo o a la pareja de la persona y van a hacer un tipo de trabajo para atraerla a esta persona siempre los trabajos religiosos de esta índole cuando las personas están viviendo y están rompiéndose los matrimonios esto va a surtir más efecto el muñeco es cubierto con diferentes palos como dijimos a la jala ven a mí llamado vencedor y muchos palos que utiliza el gangulero envolviendo al muñeco que representa a la persona para poder traer a la persona adelante de un endundo incluso o adelante de un candango de mamachola de un fundamento de mamachola todo juega un papel importante en las presentaciones que hace un gangulero las personas que trabajan en esta religión pueden trabajar y hacer amarre o endulzamiento o para traer a la persona porque están en las reglas congas del palo monte o palo mayombe casi siempre todos estos trabajos se le dejan a la yaya que tiene la persona como es mujer más confianza de explicar todas las cosas o pedirle el semen de los dos cuando tienen el acto sensual muchos ganguleros muchos tatas hacen estos tipos de trabajos de amarre y cuando están haciendo la obra pues la mujer que trae una pieza usada del esposo o el hombre que trae una pieza de la mujer usada también una prenda interior utilizan unas tiras y se lo ponen a la obra también y muchas veces mandan a pedir el churre de los zapatos esto quiere decir que cogen un algodón y cogen el zapato de la persona y lo limpian con un algodón con agua y ese churre también lo van a traer el gangulero no toca las cosas el gangulero hace la obra y le dice a la persona que vaya poniendo las cosas porque el gangulero no quiere utilizar un algodón que tienen semen que ha utilizado las dos personas que lo ha hecho las dos personas ella y él entonces tiene el semen de los dos porque ella se limpió con un algodón sus partes y después lo trajo al gangulero todos estos trabajos son sumamente delicados siempre que usted quiera doblegar a una persona por medio de la mayumba o la brujería como es conocida vulgarmente pues está haciendo un trabajo de malas artes aquí representamos al río el río de mamá chola ahí estamos haciendo esa representación las obras pueden ser diversas porque trabajar con mamá chola tiene una amplia gama de trabajo que podemos mencionar como esta obra con canela y el l que aparece aquí con dos círculos alrededor aquí representamos a calunga el mar son dos diferentes líneas por lo tanto realizar todos estos trabajos van a estar en la invocación de mamá chola como hemos dicho mamá chola lo volvemos a repetir dueña de las barrigas dueña del amor dueña de la mierda abeja dueña de los ríos de las desembocaduras de los ríos y mamá chola también dueña del loro todas estas obras que se pueden hacer con estas deidades que representan a mamá chola como utilizar una calabaza cuando hacemos un trabajo de mamá chola lo podemos realizar para hacer buenas o malas artes las hijas de mamá chola casi siempre le gusta el marido ajeno las hijas de mamá chola tienen mucha suerte para el amor y tienen mucha suerte también para que el hombre la esté celando y esto puede caer en manos de un hombre celoso que la puede hasta matar por eso tenemos que tener cuidado cuando estamos con una hija de mamá chola porque nos podemos sentir enamorados de ella porque es muy sexy porque te jala por las corrientes que tiene que es hija de mamá chola y todo esto te puede acarrear problemas las hijas de mamá chola no se le levanta la mano porque esto le puede ocasionar gran problema a la persona al hombre que lo hace tenemos que estarnos alejando de todas estas cosas que pudieran estar como dice afectando la relación ya que las hijas de mamá chola como hemos dicho son muy salamera son muy sexy y esto trae por consecuencia de que el hombre tenga celos de ella y como es tan sexy pues siempre va a haber un hombre que va a querer estar enamorado de ella por lo tanto realizar todos estos trabajos puede suceder si se realiza con una calabaza o para separar a otra persona que está molestando un matrimonio todo esto relacionado con una calabaza o una macongue cuando realizamos buenas o malas artes dependiendo del trabajo que estamos haciendo y sobre todo el gangulero también trabaja con tierra delante del río para hacer un amarre para hacer un acercamiento utiliza también mierda abeja pero ya hemos dicho anteriormente que muchos de los religiosos que trabajan estas obras utilizan mucha mierda abeja la mierda abeja en los trabajos es muy caliente por lo tanto siempre va a haber un encontronazo con esas dos parejas que le están haciendo este trabajo porque la mierda abeja ocasiona esos problemas por lo regular tenemos que echar menos mierda abeja y más melado de caña para utilizar agua salada o agua dulce o las dos aguas para que haya un balance del trabajo que nosotros estamos haciendo muchos llenan la obra si es un pomo de mierda abeja no 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 tiene que ser menos mierda abeja y más melado de caña porque eso hace el balance y afloja los problemas que pueden tener esa pareja incomodando ya que a la persona que le hacen un trabajo tiene un ángel de la guardia y por lo tanto un ángel de la guardia va a protegerlo de la brujería o del amarre que le está haciendo por eso tenemos que acoplar primero con el ángel de la guardia de la persona aflojar esas corrientes fuertes que pudieran chocar de pronto contra esa persona que le están haciendo un amarre y aplacar con el melado de caña para que haya un balance del amarre o del acercamiento que la religiosa o religioso está haciendo yo no me dedico a hacer el amarre yo no me dedico a hacer el amarre porque yo me supongo que yo soy un buen religioso y no necesito hacer ningún tipo de amarre y yo no garantizo ningún tipo de amarre que yo pudiera hacer yo lo he hecho yo he hecho amarre pero no está en mi calificativo de hacer amarre a ninguna persona que venga a buscarlo si la persona que usted tiene que usted quiere que usted ama no ve los dones que usted tiene entonces usted está perdiendo su tiempo porque todos tenemos dones y hay personas que ven los dones de nosotros como hombres que son trabajadores o hombres que son buenos o hombres que aportan a la persona o a su pareja o a su familia o a su casa y no son hombres que son borrachos borracheros de esos que andan por ahí o que están en droga o están buscando mujeres en un bar o buscando mujeres por ahí son hombres que se dedican directamente a su familia a sus hijos a su mujer y a su casa y esto como es natural las personas tienen que ver la calidad los dones que tiene ese hombre o los dones que tiene una mujer que hace todo en su casa que atiende a los niños que atiende a su esposo que ayuda a su esposo y sale en los sábados o sale en los domingos a disfrutar de la vida a un parque a un cine a caminar a pasear y entonces esto como es natural muchas parejas no ven los dones que tiene esa pareja que tiene ese hombre que tiene esa mujer y todo esto entonces empieza a tener ruptura porque dice el hombre bueno yo estoy trabajando yo estoy atendiendo a mi familia estoy atendiendo mi casa estoy cubriendo los gastos y esta mujer entonces no ve todo lo que yo hago siempre me está peleando siempre está celosa y yo siempre estoy en la casa a lo mejor está peleando porque siempre estás en la casa tú sabes porque las parejas tienen que darle un espacio a todo el mundo hay que darle un espacio nadie puede estar como esas parejas que son ahí ahí arriba de uno no 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 hay que dar su espacio a todas las personas porque las personas necesitan ese espacio normalmente aquí vemos una matari de mamachola esta matari es de la ermita de las minas de oriente por lo tanto nos lleva los fundamentos de mamachola los trabajos que podemos hacer con mamachola con el L con canela también la canela si la utilizamos en rama la podemos utilizar pero si vas a moler canela para echarle el trabajo tiene que ser muy poca canela porque la canela también es caliente y entonces va a calentar la relación que estamos tratando de unir mucho más esto es un poco complicado desde el punto de vista que usted lo puede estar viendo o es importante y es conocer todos estos puntos religiosos que existen y que las parejas por una razón u otra rompen se rompen las parejas las relaciones de las parejas porque se cansan uno del otro eso también sucede o esos hombres que son empalagosos arriba de la mujer o esa mujer empalagosa arriba del hombre hay que dar su espacio hay que estar cuidándose arreglándose y si es preciso ir hasta gimnasio para que haya un cambio en la pareja y el hombre o la mujer no esté aburrido uno del otro estos son consejos que siempre se le da a la persona hasta a veces darse un corte de pelo o a veces cambiar su vestimenta porque a veces se ha abandonado porque tiene hijos y entonces el hombre ya no tiene ese deseo por ella porque ella no es como era antes que se arreglaba ahora está abandonada tirada en el sofá o peleando con los hijos y peleando bien alto para que él lo escuche para molestarlo a él también y como es natural si no hacemos unos cambios en las relaciones que nosotros tenemos pues se rompe nuestra relación y va a ser muy difícil poder conquistar de nuevo a esa mujer o a ese hombre en estos casos cuando hacemos una presentación con mamá chola hacemos mucho tipo de trabajo elaborado en el palo mayor es uno de los trabajos más importantes que puede hacer un gangulero que son todos los trabajos que se hacen en el palo mayor son elaborados no es que tráeme esto échalo aquí ponlo aquí dale no 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 los ganguleros tienen infinidades de ensalos trabajos con hojas de maíz con el cangrima zango con la foto de la persona que esa foto siempre va a ser quemada esa es otra cosa cuando nosotros hacemos una obra quemamos la foto que traemos porque nos piden porque si descubren la obra usted puede decir que esa obra es para para su salud pero si ven la foto que tiene el marido vio la foto adentro de un pomo con cosas y palos adentro pues seguramente no le va a gustar mucho por eso siempre el brujo que trabaja el gangulero o la yay o el tata queman la foto y echan la ceniza dentro de la obra nunca se ponen la foto que la vean en caso que descubran la obra que la tenga guardada en la casa en un rinconcito arriba de cualquier cosa hay que tener cuidado en todas estas cosas en el palo mayombe se representa una calabaza como mamá chola podemos ver estas flechas que están ahí que también representan a mamá chola y mamá chola siempre nos va a dar como dice mucho desenvolvimiento utilizando el botón de oro que es uno de las hierbas que más utilizan a lo mejor santeros o ganguleros yo utilizo esa hierba más que ninguna porque yo siempre me estoy dando baño de despojo y siempre quiero tener como dicen mis corrientes espirituales y materiales con los caminos que debo tener esta hierba es importante el botón de oro y cuando la rimpiamos en el agua como si estuviéramos lavando se hace como una melaza se hace como una agua gruesa como especie de una melaza utilizamos también coral el coral lo podemos utilizar en obras que hacemos para el amor o utilizamos con eso palos a la jala palo vencedor palo llamado palo yo puedo más que tú y podemos utilizar y hacer una obra en un envinga en un tarro de esta manera ponemos todo lo que estamos haciendo dentro del envinga del tarro estas obras son mucho más fuertes que otras obras que hacen sencillas cuando hacemos este tipo de representaciones estamos jalando invocando a los espíritus que en vida eran hijos de mamá chula y trabajamos con el laje de la guardia a quien nosotros le hacemos el trabajo porque si no conocemos el laje de la guardia de la persona pues simplemente no podemos hacer el trabajo porque tenemos que endulzar primero el laje de la guardia de la persona para entonces poquito a poco ir haciendo estos tipos de amarros acercamientos endulzamientos poco a poco por eso muchos ganguleros en Tamba y Langa del tiempo Congo mandan a venir a la persona en varias ocasiones que traiga diferentes cosas para ir echando a la obra paso a paso porque si hacemos la obra directamente ya hecha ahí al montón pues esto entonces muchas veces trae ruptura en la pareja que lo que queremos es que esta pareja se una de nuevo y entonces trae ruptura porque usted está haciendo una obra directamente echándole todo de de rampant de momento entonces tenemos que hacer una obra y muchas veces la persona tiene que venir dos o tres veces para ir echando ella misma va echando a la obra lo que hemos pedido el semen de las dos personas el pelo cúbico una pieza que utilizó el interior la persona que esté sudada o encefo o pelo de la cabeza y muchas veces como hemos dicho el churre de los zapatos o de las plantas de los zapatos de la persona traemos miel de abeja y tenemos que traer melado de caña porque trabajamos con las dos aguas agua salada y agua dulce para tener un balance siempre echamos como hemos dicho menos miel de abeja lo podemos explicar para que las personas que están viendo este programa tengan una noción y no se pierdan de pronto el puñal representa mamachola que es la traición y la espada a siete rayos y la mocha a las deidades que son mujeres cuando nosotros trabajamos con mamachola tenemos que trabajar con un embele que no tiene punta los embele de punta trabaja siete rayos y trabajan zarabanda existen embele hembra y embele macho podemos utilizar un imán y existen imanes hembra y imanes macho cuando no pegan son hembra y macho todo esto está relacionado a los tratados o convenios con mamachola la representación con lucero y la representación de una calabaza como aparece ahí todo esto depende del gangulero de la yay o el data que hacen los trabajos las obras pueden ser diversas y el modo que tiene un gangulero de trabajar como decimos es muy elaborado porque el gangulero no solo es un gangulero sino que es un artesano y por lo tanto se realizan obras y formas de trabajo que es lo que ustedes pueden ver en mis programas y si no conoce estas formas de trabajo pues entonces no las va a poder hacer todo esto cuando estamos haciendo una ensara siempre son las ensaras muy elaboradas utilizamos siempre papel de traza que le dicen en Cuba papel de cartucho de eso de las bolsas no utilizamos papel de libreta con rayas ni lo hacemos ni ponemos el nombre con bolígrafo con tinta lo hacemos con lápiz porque lo hacemos con lápiz porque la punta del lápiz es carbón y por eso se utiliza escribir con lápiz y no hacerlo con bolígrafo con bolígrafo de tinta abrimos nuestra mente a los conocimientos que se imparten en esta religión con la mira de ayudar a aquellos religiosos que están dentro de esta cultura y muchas veces desconocen las formas primitivas por eso siempre tratamos de ayudar a las personas no solo ayudar a las personas sino engrandecerles esta cultura que ha estado tan opacada por tantas mentiras y tantos cuentos que ha existido durante 60 años hoy demostramos un poco más de esta cultura nos damos cuenta de lo que habla el Tata Itiraca o Ardo Sesti en todas sus profundidades para entendimiento de aquellos que son religiosos para entendimiento de aquellos que ven esta religión como un arte folclórico o muchos de ellos a veces dirán bueno yo voy a hacer esto y esto a ver que sucede a mi pareja todo eso puede estar sucediendo muchas veces pagamos con monedas a los espíritus pagamos con monedas porque realizamos un trabajo que estamos pagando al espíritu por la labor que está haciendo o muchas veces ofrecemos una gallina una insusumuana o simplemente mandamos baño de despojo para la unión de esas dos parejas yo espero que le hayan gustado un poco más y hayan entendido este programa y y si les gusta el programa haga un clic y dejen su mensaje con algunas dudas que tengan para poder ayudar a otras personas las patipembas o signos que realizamos de mamachola como esto que aparece cuando podemos hacer un trabajo delante de nuestra enganga de candango en el mamachola pues podemos hacer esta patipemba para atraer a la pareja con el salamaleco de comanchila que se amplian pungo cutare en todos los días me da hueque a hue son a hueque mañana son mañana que congolango nunca tesis y tesis mundo cua chau chau